Música Decir adiós al azúcar porque he eliminado la ansiedad, ese hinchazón, he podido descubrir alimentos que creía que tenían un sabor que realmente no tenían, practicar deporte diariamente que me da más energía, más vitalidad, me hace sentir más sexy, conocer mucho más allá de la nutrición de lo que conocía, poder experimentar y mezclar alimentos con salsas, con especias, con mucha fruta, mucha verdura, proteína, que también me hacen sentirme bien por dentro y por fuera. Música Para mí el deporte, el deporte, soy una persona que llevo una vida bastante frenética, entonces con el deporte encontré esa vía de escape, ese momento para mí, donde desconectaba del mundo y donde conseguía liberar estrés, con el boxeo sobre todo. Y bueno, el deporte dio de un vuelco a mi vida. Música Proponerme retos nuevos, superarme a mí misma, salir de mi zona de confort, y eso es lo que hice este confinamiento, escribir un libro, lanzar una plataforma de entrenamientos con los que comienzo con un directo de Instagram y conectar mucho más con mis seguidores. Música Soy una fanática de los Rainbow Balls, yo los llamo así, porque son balls donde voy metiendo de todo, sin ton ni son, muchos colores, muchas verduras, me gusta mezclar fruta en platos salados, aderezar con salsas hechas caseras con especias, yogur, aceite de oliva, jugo de limón. Ir experimentando con mi marido en la cocina, distintos balls llenos de color y hacerlos bonitos, que para mí eso es comer bonito. Música Me gusta mezclar diferentes disciplinas, no me gusta hacer siempre lo mismo, soy una persona que se aburre de la monotonía, entonces mezclo running con boxeo, con entrenamiento funcional, con cardio, con distintas disciplinas como el método F45, por supuesto con mi método Better Naked, y así de distintos estímulos al cuerpo, que el cuerpo se acostumbra muy rápido creo que siempre a lo mismo, entonces creo que hay veces que debemos pararnos, escuchar a nuestro cuerpo y darle eso que nos está pidiendo. Música